¿Qué cosas puedo escoger el día de hoy para mi clóset? ¡Hola chocitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Shaila y mejor conocida como Shamblas Ya sé, algo cambio de intro, perdóneme, no fue con toda la intención, no, de verdad era mentira Hoy estamos en este juego que al parecer es como muy fashion, muy de vestir, como fashion formos, pero como 2024, ¿sabes? Y entonces hoy vamos a estar vistiéndonos, pero ojo que adecuado, cambio, cambio, cambio Nos vamos a estar vistiendo de unas princesas, así que les voy a enseñar como cuáles, con quién, con qué, cuál voy a inspirarme con este outfitsazo Nos vamos a vestir de acuerdo a una princesa, digamos Rapunzel Nos vamos a caracterizar, entonces pues ya, hay que iniciar porque pues estamos grises, como que esto no va muy a la moda, sinceramente Ay, ya es VIP, yo soy pobre en... Me excluyeron, verdaderamente Que yo no sé qué, ¿dónde escojo ropa? No, esto es de hombre Nada, la ropa no tiene... A ver, aquí están los jeans Y ya no les dije, me quedan tres minutos No, 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 no A ver, ¿cómo qué puedo...? ¿Qué princesa? Dígame una con mi nombre de ese Cenicienta, va, ya, de una A ver, ¿cómo se vestiría Cenicienta si estuviera aquí? Porque no se me ocurre nada, Cenicienta Necesito una inspo de Cenicienta A ver, Cenicienta tiene como cabellito cortito Yo digo que sería este Ay, no sé, me van a matar si les digo que no Es que yo no sé verdaderamente cómo tiene su cabello Si es largo o cómo What the heck, bro Listo Aunque no sé si eso es rubio Ay, no sé Yo creo que ya iniciamos mal, verdaderamente Yo no, yo no soy... Ya no estuve preparada Supone que en la película real Como la primerita que salió Su vestimenta en sí es blanca Cremita Entonces la vamos a hacer como la pintan en Disney Ándale, este azulote Como el azul de sus ojos Rompe la dompe Se ve morado Me queda un minuto Ey, yo no lo voy a lograr No lo voy a lograr Cambio de look Va a ser Rapunzel Oiga, no, lo estoy haciendo mal Les prometo que en la siguiente lo voy a hacer mejor Ya, Estel, que sea No, es que se ve horrible Pari, pari, pari No manches, me quedan... No, 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 no No, yo no lo voy a lograr Creo que... Mejor nos esperamos a la siguiente ronda Ah, cinco segundos No, entré en pánico Entré en pánico ¿Dónde están las zapatillas? No lo sé Tú dime Miren, como esta no es mi ronda Les voy a apuntar a todas unas cinco estrellas Bueno, ya terminó la anterior ronda Entonces, al día de hoy nos vamos a caracterizar O en esta ronda nos vamos a caracterizar De Jasmine Así es, la que huele en una alfombra Y como podemos saber Y muy sabido Es de que ella utiliza mucho el color azulito Como azul cielo Azul fósforo Como el que trae literalmente puesto ella Que necesito como un topsito Así cortito Como por ejemplo este Pero no sé cómo quitarme lo de abajo Bueno, ya quedamos pelonas Listo Vamos a ir por un pantaloncito de estos Ah, mira, justo este es como sueltecillo No, este no es Ok, y vamos a irnos como a este Ok, creo que ya vamos más parecidillas ya Como que la Jasmine moderna, ¿sabes? Y make-up Ok, vamos a escoger uno parecido Que ya tiene como unos ojos cafecillos Ay, como les voltea los ojos Rompe la dompe Como rojizo Como acá, como muy... No, tampoco No tanto Y ya como por último Nos faltan solamente los zapatos Y nos falta el cabellazo Y terminamos con la Jasmine Oh my god No, está súper corto Está lo de mi vista Yo creo que nos vamos a ir por este Aunque al parecer no se parece Está calvo de atrás Pelonas Pelonas ¿Dónde están las zapatillas? Oigan, ustedes chiquillas ¿Dónde sacan las zapatillas? Si es que se puede saber ¿Dónde sacan? Ah Ah, aquí Ella usa como unos zapatitos bajos Pero pues no hay Ay, no sé Si ustedes la ven ahí por la calle ¿De qué? Si ustedes la ven ahí por la calle Así, normal, caminando Como cualquier otra persona Dirán Ay, es Jasmine No, pues no sé No, ella no usa gafa Mira, yo creo que me voy a ir Como por estos aretes Pero como le quito los lentes Se ve súper raro Amigos, se trató Charcitos Yo traté de hacerlo más parecido a Jasmine Se trató Ay, la mona se... Madre mía ¡Qué elegancia! Guau Guau, 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 guau Ok, esta vez ya no le voy a votar a nadie Porque quiero ganar yo Esa se ve súper cómoda Aunque se le salen los zapatos ¡Ya voy yo! ¡Ya voy! ¿Qué pasa con mi pierna? Ey, está como que el payaso del rodeo No sé Se parece a Jasmine O sea, ustedes comparen Comparen ¿Sí o no? ¿Qué se parece? ¿Sí o no? Si no... Ay, patadita Si no te... Si no dices que no se parece patadita ¿Cómo que un boy? ¿Cómo que un chico? Oigan, vean Brad Pitt Es Brad Pitt con Justin Bieber Estás curiosito, la verdad Ok, ya terminó la ronda Y pues claramente yo no fui una de las que ganó Claramente Pero ya dándoles un pequeño spoiler De quién me voy a vestir Para la siguiente ronda Será de Bella La Bella Durmiente Que es como rubiecita Ya se la saben O sea, ustedes ya se la saben De que su vestido es rosado Entonces vamos a imitar Bueno, no, no imitar A caracterizarnos de ella Y yo no sé si esto yo lo puedo usar ¿Será VIP? Si lo puedo usar No, se ve face A ver, aquí tenemos más ropa Y más estilo, ¿sabes? Ok, puedo usar como este Y como rosadito, ¿no? Ándale, como un color rosado chicle Literalmente Ándale, así justo Justo ¡Wow! Y tiene como una corona Pero yo no sé si hay como cosecitas aquí Que yo puedo usar como corona Ah, bueno, puedo usar este Y es como amarillita su corona Considero que este está quedando más bello Ok, por último ya los zapatos Que pues no se les ve La verdad, como siempre trae Su vestido súper largo Pues nunca se le ve O bueno, al menos yo no sé cómo es Y ya, y sin nada más Vamos por el make-up Que creo que este va a quedar más chido Sinceramente Ok, rápidamente vamos por un cabello Porque en serio Ya terminamos O sea, el cabello y terminamos Ella tiene como un cabellito así Como largo Algo largo Pero como un copetillo Súper sí ¿Qué onda con mi hoy? ¿Qué onda con mis outfits? O sea, este creo que fue el que mejor me quedó Sinceramente O sea, vean Considero que este si tú lo ves en la calle Digo que Sí, sí dices Oh my God Es bella la bestia No manches Sí, es bella la durmiente Bueno, ya quiero que sea la siguiente ronda Creo que fue la primera vez Que terminé Antes de la hora Entonces creo que sí, chica Bueno, sinceramente ¿Qué tal? ¿Qué tal mi outfit? Yo considero que ese fue De los más chidos que tuve Esta noche Fue todo un orgullo Pero como pueden saber O como ya vieron Ya va la siguiente ronda Entonces ¿Estás listo para el siguiente? Es que ahí dice Bueno, entonces Nos vamos a vestir De bella la bestia De bella y la bestia O sea, bella La que está de amarillita Con cabello café Es a mera Y entonces yo digo Bueno, pues qué ¿Qué voy a usar? Ay, escalo Y la que escalo Entonces yo digo Como qué ¿Qué puedo usar En esta ocasión? Estoy pensando A ver Este vestidito Quiero pensar Como que si es De esas vibes de ella ¿No se va a pintar todo entonces? Porque yo quiero Que se pinte todo Ah, ah Nada más se pinta una parte Me interesa Que se pinte todo Ok, vamos a irnos Por otra opción La verdad considero Que estoy más relajada Today Pero igual Hay que meterle turbo A esto A ver Considero que esta Le va a quedar bien Ok, la falda Ya la tenemos A ver Yo quiero este corset Verdaderamente No sé Yo creo que No, no se parece Tanto a ella Este corset Siento que no dice El nombre de Bella Literalmente O sea, lo que La verdad no hay tantos corsets Para escoger A ver El make up El make up Porque No es lo que primero O sea, el make up Si te dice todo De la persona Pero considero Que no tanto Bueno, ella tiene Como unas cejitas Como muy redondas Como estas Literalmente A ver Como digamos Ah, la máquina No No es tan gigante Y también va como Rojito aquí Un poquito Y el cabello lo tiene Como amarrado Por atrás Que sería como Algo parecido a este Yo creo que Literalmente es este Pero es más marroncillo O es más cafecillo Ok, vamos por las zapatillas Que aquí hay que ser Como más Que combine ¿Sabes? Que quede con el estilo Pero como que no No sabemos perfectamente Yo creo que esta Y está como que plateada La de ella Pues mira No tan plateada Se ven ahí Pero bueno Y vamos a ponerle Estos pendientes Sinceramente este Creo que no me dice Tanto que soy Bella Bella de Ay, que bonita señora Señora, Dios mío Yo creo que Pues no tan Tan acá No lo hice tanto Como Bella Porque no tengo Tan buena memoria No tengo tan buena No soy No soy un stylist Soy una youtuber Robloxiana ¿Sabes? Así que aquí yo hago Lo que puedo Lo hago con mi mejor intención Lo hago queriendo superarme Pero si Ay, se parece a Nicki Mira Bueno, yo creo que así se ve Sinceramente Ay, que elegante Señora Rompela Don't Y pues bueno Shadita Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Si les gustó Denle un like Y suscríbanse Y no se olviden De seguirme en todas Mis redes sociales Y mi usuario de Roblox Es ShailaRocío12 Y bueno Al final dije Voy a hacerme un outfit Como el mío Y como el de Roblox Y pues así quedó No tan parecido Descansa Como DVD El cabello no tan parecido La gorra Los top El ese No sé Pero miren Se trató Y se ve lindo Se ve lindo Se ve lindo Se ve lindo Una pose Una pose No te enamores No te enamores Yo te dije Pero bueno Chorito Los veo en un próximo video Bye